Me di cuenta de que me habían puesto en este mundo así para ser un ejemplo, para mostrarle a la gente de lo que son realmente capaces. Es el increíble mensaje de Nick Santonastasio, el hombre que nació con síndrome de Hanhart, la extraña enfermedad genética que limita el crecimiento de órganos, extremidades y tan solo la padecen una docena de personas en el mundo. Cuando Nick nació, los doctores le pronosticaron solo un 30% de posibilidades de seguir con vida. Pero aceptar los desafíos ayudó a Santonastasio a desarrollar resiliencia y a adquirir un gusto por la aventura. Su amor por la actividad física tuvo sus primeros destellos a los dos años de edad, cuando se subió a una mesa para bailar mientras veía videos musicales. Desde ese momento siempre ha estado en movimiento. Durante su niñez, usó una patineta donde comenzó a andar boca abajo y finalmente aprendió a deslizarse en pendientes. Sabe tocar la batería y aparentemente ha probado todos los deportes, desde el fútbol hasta el balón prisionero y el ping pong. E incluso fue a bucear hace unos años. Obtuvo su licencia de conducir y su familia mandó a modificar su automóvil para que él lo use. Ahora el joven, quien pasa largas horas en el gimnasio, es entrenador apasionado por el culturismo y toda actividad para demostrar que es más fuerte que la vida. A pesar de su éxito, no todo ha sido alegría y felicidad. Santo Nastazo ha sentido estados de ánimo en puntos realmente bajos. El más doloroso entre la escuela intermedia y la secundaria. Este inspirador atleta relata que estaba muy deprimido y se sentía muy incómodo con su piel. No quería vivir más en su cuerpo. Fue entonces cuando se dio cuenta que necesitaba hacer algo, necesitaba ser parte de un equipo o una actividad extracurricular. Se esforzó por hacer más, uniéndose a su hermano y amigos en la lucha libre durante el segundo año. Jugar con seguridad significó tomar la difícil decisión de que le quitaran varios centímetros de un brazo parcialmente desarrollado. Para el último año, su trabajo valió la pena. Formó parte del equipo universitario de su escuela secundaria. Luchó en la categoría de 106 libras, mientras tan solo pesaba 85 libras, 20 libras menos que casi todos sus oponentes. Durante sus competencias, promueve el juego limpio y se enoja cuando piensa que su oponente lo está dejando ganar. Para mantener alto su estado de ánimo, solía realizar videos graciosos. Pero en los últimos años, Santo Nastazo se dio cuenta de que quiere dejar que su legado sea más que su comedia online. Es por eso que se ha dedicado al culturismo, al modelaje y es autor del libro Victim Director. Cada día Nick ayuda a personas que padecen enfermedades o les falta una extremidad. Él quiere que la gente vea el mundo de manera diferente. En palabras de Nick, podría sentarme en una cilia, gemir y quejarme de haber nacido sin piernas y sin un brazo. O podría hacer algo al respecto. ¡Suscríbete al canal!